Nunca volví con el tiempo y el fruto de mi vida no se basa en lo que tengo Y si todos los instantes pudiesen pasar más lentos ¿Acaso dudarías esta vez en el intento? Y si entendiésemos que así somos perfectos A pesar de borrones que quieran manchar el lienzo Todavía soy en esa que tú eres trap Nadie te enseña los pasos en un mundo Que te obliga cada día poder levantarte y caminar Donde fuiste tan feliz siempre regresarás Aunque confundas dolor con la felicidad Y ya no seas ni tú mismo pero pienses en ti mismo y eso matará Y ojalá nunca te hablar de por última vez Hay tantos con quien estar pero no con quien ser Tan solas son los caminos que suelen torcer Venerte con plecos sueltos que debemos de